Un año más, la cabalgata del orgullo gay tomó el centro de Madrid en un tono festivo y reivindicativo por los derechos de gays y lesbianas. El ambiente previo, como era de esperar, se convirtió en una verdadera fiesta que transcurrió con normalidad gracias a la colaboración ciudadana y a los cuerpos de seguridad del Estado. Desde primera hora de la tarde, las calles cortadas del centro de la ciudad se llenaron de miles de personas celebrando este día y esperando a las 30 carrozas que recorrieron Madrid desde la Ronda de Atocha hasta la Plaza de Colón, donde horas más tarde se viviría un fin de fiesta marcado por el entretenimiento y el activismo.